En el caso del tramo 5 Sur, se ha concluido la prospección arqueológica, es decir, la identificación de los vestigios que han de ser conservados y recuperados y llevamos alrededor del 50 por ciento de las tareas de excavación y recuperación del material arqueológico que nos vamos encontrando a través de las propias excavaciones. Hasta el momento se han registrado y recuperado 7 mil 188 estructuras y vestigios de carácter inmueble. Hemos también podido recuperar 132 objetos arqueológicos de carácter mueble, cerámica, lítica, figurillas, que están básicamente íntegros, es decir, completos. 8 mil 878 fragmentos o tiestos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios que hemos instalado para este objeto, un entierro y 588 rasgos naturales asociados con el desarrollo de los grupos humanos en la región que nos dan enorme información y son sobre todo cuevas, grutas semi-inundadas y cenotes.